Justamente lo que hicimos fue este año sorprendernos por no ser un año húmedo y sin embargo aparecer un problema de podredumbre de vainas muy amplio. Algunos lotes, algunas zonas teníamos podredumbre y había llovido bien y en otras zonas no, realmente el problema de podredumbre estaba aunque las precipitaciones fueron escasas. Entonces, lo que hicimos fue un trabajo exploratorio, hacía muchísimos años, no menos de 20 años, que no se chequeaban cuáles eran los patógenos causales de podredumbre. Y lo que encontramos fue, primero, una diversidad muy amplia de patógenos y la mayoría de ellos no estaba señalado con antelación. Eso nos lleva a pensar, es simplemente el puntapié inicial, fue exploratorio para pensar que podemos estar frente a nuevos patógenos causales de podredumbre vainas y nos obliga a seguir trabajando el tema. Punto número uno, chequear qué patógenos ahora está más frecuente en cada una de las áreas, la nueva área este que estamos sembrando, qué patógenos puede haber ahí, que vengan de otros cultivos y que puedan estar afectando al maní y cuáles son los patógenos del área histórica. Hay problemas que tienen que ver con cantidad y problemas de calidad. Entonces, en cantidad por, justamente, podredumbre del fruto ya formado, ya lo tenemos listo y al final lo perdemos. Eso puede hacer que se nos quede en el campo, o que lo cosechemos, pero lo traemos con hongos que van a afectar su calidad, la calidad del grano y podrían ser contaminantes luego en el periodo de almacenamiento si no son bien, no cosechamos a humedad adecuada y no los almacenamos bien. ¿Tienes un dato respecto de la cantidad de hongos que afecta? No, lo que hicimos este año fue justamente explorar qué hongos había dando vuelta. Datos en algunos lotes que fuimos, por supuesto que nos dirigimos a los lotes donde había problema, ¿no? En dos lotes encontramos valores de alrededor del 20% de vainas afectadas, lo cual es muchísimo, porque justamente casi que la relación con pérdida está cercana al 1-1. Pero no quiero decirlo como un valor regional, ya que fueron lotes puntuales. ¿Y en vainas que está podrida? Sí. ¿Ese grano se desecha? ¿Ese fruto ya no puede tener uso? Hay de todo. Hemos encontrado vainas con podredumbre que nosotros las colectamos por ser a mano, pero que seguro que la cosecha mecánica quedaba. Vainas que solo quedaban la vaina, el hongo, entonces la calidad del grano estaba bien y encontramos, por supuesto, hongos que pasaron al grano y esa calidad del grano no va a ser bien. Bien. ¿Y se sabe ya cómo manejar el cultivo para que esta podredumbre no se produja? No. Ahora son justamente el puntapié inicial. Vamos a empezar a evaluar no solamente hongos frecuentes en cada región, sino, por ejemplo, comportamiento de las variedades que no se ha hecho a podredumbre de vainas.